Logarismo de 16 en base 1 medio igual a x Voy a la forma exponencial La base del logaritmo, la base del exponente, o sea, de la potencia 1 medio elevado a x es igual a 16 Ahora veo de qué forma puedo igualar o las bases o los exponentes Voy a dejar el 1 medio elevado a x Y voy a transformar el 16 en 2 elevado a 4 2 elevado a 4 da 16 Y ahí ya me estoy acercando a tener una igualdad que serían las bases Para eso voy a dejar el 1 medio elevado a x Y voy a invertir la base 2 Al invertir la base 2 va a quedar 1 medio Porque el 2 está dividido 1 Entonces al dividirlo, al transformarlo, queda 1 medio Y el exponente cambia a negativo Al invertir la base entonces el exponente queda negativo Pero logré que las bases queden iguales Por lo tanto ahora la igualdad de exponente Y x es igual a menos 4 Vamos a ver qué precipice Vamos a ver cómo es capabilities Así que vamos a ver qué proceso Ahora gedé stake Bajo la base 2 Vamos a ver ¿Veces Pus ¿Veces